Amigos de Muscular Development, nos encontramos con el campeón de Masters hasta 40 años. Aquí tenemos este super físico. ¿Cómo te encuentras, Tony? Muy feliz, muy feliz. ¿Cómo fue esta dieta de esta vez y cómo fue esta preparación? Nueve meses de trabajo, nada más y nada menos. Nada, nada. Todos los días dieta, dos horas y meia de treino todos los días. Ok, Tony, ¿tienes familia? ¿Compartes? ¿Tienes hijos y demás? Mi hija, mi hija. Debe de ser un orgullo para tu hija que hoy llegues con este campeonato para casa. Sí, sí, claro, claro, claro. Él es tu entrenador. ¿Verdad? ¿Cómo estás? ¿Encantado? Encantado. Bueno, ¿cómo fue entonces la preparación de este hombre? Es difícil, pero me gustó, pero me gustó. ¿Dónde está entrenando Tony ahora mismo para que sepamos ubicaros? Él antes, ya somos amigos hace 20 años. Hacía unos treinos acá, pero él ahora está trabajando allá afuera en Dubái y treina ahí. Ok, o sea, que Tony no está residiendo ahora mismo en Portugal. Cuéntanos acerca de lo que estás haciendo en Dubái, entonces. Soy personal trainer en Dubái y ya la he estado hace 8 años. Y pronto, gosto de estar aquí. Es diferente, es muy diferente. No, yo lo sé. Yo tengo amigos que también están trabajando allí. Por eso cuando me lo comentaste, ¿en qué gimnasio estás trabajando ahora mismo? Anis Binuz, Target Gym. Ok. Le mandamos un saludo muy fuerte para toda la gente de Dubái. Tony, aquí tiene su trofeo. Estar atentos en las redes sociales de Muscular Development porque vais a encontrar la entrevista. Ok, ¿qué palabras le vas a dirigir a tus fans y a tus seguidores, por favor? Si tienen un sueño, luchen por él porque es posible, todo es posible. Luchen por ese sueño, ¿verdad? Todo es posible, ¿verdad? Sí, sí, sin duda. ¿Dónde te podemos encontrar? En las redes sociales, Facebook o Instagram o si tienes página. Sí, por favor, dinos dónde te podemos encontrar. En mi Facebook es Antonio Teixeira. En mi Facebook y en Instagram es Tony Tex, ¿no es? Tony Tex. Tony Tex. Podéis seguir a este gran atleta. Vamos a compartir esta entrevista para que todos estéis atentos. Felicidades, Tony. Todo un placer. Muchísimas gracias y que vaya bien por esos parajes de Dubái. Encantado. Muchísimas gracias. Chao, amigos.